¿Qué tal? Como nos encantan los chismes porque han llamado y han mandado preguntas hasta así basta pero lo que pasa es que muchas de las preguntas son como repetidas entonces hemos cogido algunas aquí esta me parece interesante, esta primera, por esto que les voy a contar Cuéntanos por qué no pones videos de los openings del Miss Venezuela y has eliminado algunos videos de los programas Bueno, ¿qué les cuento? porque resulta que después de 40 años partiéndome el cucú haciendo este concurso ahora yo no puedo poner los videos donde yo salía, donde trabajamos durante 40 años haciendo esto porque pertenecen a la compañía y simplemente protestaron porque esos videos no me pertenecen Yo dije, bueno, pues en total si yo lo que estoy es destacando las cosas bellas que se hacían en esa época que más bien debían sentirse felices por eso pero después yo pensé bueno, a lo mejor les da pena poner esos videos y después que la gente los compare lo que se hacía antes con lo que se hace ahora digo yo el asunto es que cuando y esto es una cosa que quiero contar cuando yo tomé este concurso me cayó me cayó de sorpresa y era lo que yo había añorado toda mi vida y a lo que le entregué toda mi dedicación y nunca me preocupé porque si me pagaban mucho me pagaban poco yo hice mal porque yo he debido de los tres primeros años de éxito del concurso y de que estas niñas ganaban plantarme y decirle ahora me pagan esto o me voy y mira que hubiera pasado porque siempre me lo decían tienes que hablar yo cuando iba a hablar con el con el gerente y los gerentes que hubieron en la empresa siempre me salían con otro cuento y siempre eso quedaba ahí y bueno yo nunca me me dediqué pues a que a exigir porque yo pienso que si este concurso cuando me lo entregaron a mí se lo hubieran dado a otra persona vamos a ver si hubiera tenido el mismo éxito bueno ¿qué hiciste con los 10 mil dólares que ganaste cuando Alicia Machado? efectivamente me los gané pero yo de Bocón y de gafo y de estúpido vine aquí y comenté que me habían dado 10 mil dólares he debido a quedarme callado la boca meterlo en el bolsillo no decir ni pío porque nunca se hubieran enterado resulta que el gerente de Benevisión me llamó y me dijo oye esos 10 mil dólares los tienes que traer para acá porque esos 10 mil dólares hay que hacerle hay que hacer un un reparto digo ¿cómo que reparto? una repartición entonces esos 10 mil dólares los dividieron total que si me quedaron dos mil dólares fue mucho y yo después con aquella rabia de haber ido de quedarme cayendo la boca yo de Bocón que todo lo suelto y todo el mundo se enteró de que me llegan a los 10 mil dólares ¿cómo se llamaban ¿cómo se llevaban Alicia Machado y Jacqueline Aguilera? bueno oye me pon esta foto que te estoy dando de las dos para que veas eso fue recién electa las las muchachas aquí en Venezuela ves a Alicia con aquella sonrisa siempre siéndose todo feliz y Jacqueline con una cara de culo horrible miren la iglesia cara arrechísima y bueno aquí hay un cuento también que me contó Alicia porque primero fue Jacqueline a mis mundos y quedó mis mundos fabuloso y Alicia se empezó a preparar para mis universos y me contó Alicia que ella estaba en el gimnasio en la caminadora y que yo llegó Jacqueline ya haciendo mis mundos y se montó en la caminadora le dijo algo y dijo mi linda yo no sé para qué estás haciendo tanta caminadora porque ya yo soy mis mundos y tú no creo que quede ni entre las diez finalistas de mis universos porque es muy difícil que gane Venezuela gane mis mundos y mis universos y la pobre Alicia se fue llorando deprimida porque y que le contó a la mamá y la mamá le dijo ay no le hagas caso a esta lo que te dice sigue trabajando y entonces así fue y aquí la otra pregunta dice cuéntanos del desfile de traje baño de Alicia que fue tan impactante y yo le pregunté después a Alicia le dimos una cosa Scott que se llamaba el coreógrafo en ese momento de mis universos que era un tipo buen mozón que todas todas al verlo se quedaban todas así pero donde después se daban cuenta que era gay se quedaban tranquilitas Scott fue el que te dijo que hicieras todo eso me dice no, no, no él me dijo que saliéramos e hiciéramos una parada y siguiéramos caminando y eso lo inventé yo de quitarse los lentes y hacer aquel movimiento y eso fue muy bonito le quedó y le quedó increíblemente bien tan es así que en ese momento yo les conté que mi amigo Mauricio Seile de Miami me llamó por teléfono cuando vio cuando estaba pasando ese desfile me dijo oye, prepárate porque la tuya yo creo es la que va a ganar porque ya era todo lo que transmitía esta niña en el escenario Venezuela Alicia Machado que me gust호 para ti oye todo lo que haza pero usted haza todo lo que me lo explicó eso es que hay una grande uggi vivida en Londres como otras, otros años, a partir de ese año creo que ya no hubo más que la Mismundo se quedaba tanto tiempo en Londres, sino que ya iba para su país, la utilizaban, hacía lo que tenía que hacer, la gira, lo que fuera, y entonces, estando aquí en Venezuela, me llamó Julia Morley y me dijo que si yo podía hacer el favor de acompañar a Mismundo a Sao Paulo, Brasil, donde se iba a llevar a cabo una exposición muy grande de licras, licras para traje baño, y ella estaba contratada especialmente por una de las más importantes firmas de licras de Brasil, y entonces yo me fui acompañando a Jacqueline a Sao Paulo, y fue una cosa muy divertida, porque llegamos a un hotel, y miren, si aquí hay, como digo yo siempre, mariquitas y misólogas, allá hay cuatro veces los que hay aquí, cuando nosotros llegamos a ese hotel, eso estaba, aquel plumero era una cosa espantosa. Bajábamos, ya para irnos a la exposición, y entonces 50.000, cada año, cada momento había más, y más, y más, y llegó un momento, porque estuvimos cuatro días allá, una exposición fantástica, enorme, había unas casetas, dentro de esas casetas había, era una una discoteca, otro era un teatro, y en todos había un desfile de traje de baño y de cosas de licras, y Jacqueline estaba en una de las más importantes, de las más conocidas de Brasil, salía desfilando, y lo anunciaban como en mis mundos. Cuando regresábamos al hotel, aquello estaba atiborrado de misólogos, y llegó un momento que el gerente del hotel me llamó la atención, me dijo, oye, tenemos que hacer algo aquí, porque esto no puede ser en el lobby del hotel, que haya todo este gentío, y con toda esta cosa, porque todo el mundo quería tomarse fotos con ella, que filmara autógrafos, que no sé qué, otra foto más, y otra más, y no sé qué, y que ella no terminaba nunca. Y yo dije, Jacqueline, yo a ver qué vamos a hacer aquí, porque tenemos que salir de este hotel y llegar rápido. Y al último día, el gerente me dijo, no voy a dejar entrar más a nadie aquí. Y todos se quedaron afuera, en la parte afuera del hotel, y en la calle, en la acera. Cuando llegábamos en el carro, tomamos la calle encima, y yo la lavaba por un brazo, vámonos, 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 hasta entrar al lobby, y a irnos para la habitación, porque eso fue impresionante. Era una cosa, el último día, aquello parecía una manifestación. Háblanos de Consuelo y Ana Sepinska en el Miss Venezuela. Bueno, debe decir una cosa, cuando Consuelo y Ana Sepinska estaban en el concurso, ya me habían soplado, un pajarito me había dicho, que Ana Sepinska estaba medio ennoviada con el casamis, ese que tuvimos aquí, ese karma que tuvimos aquí por varios años. Y como yo dije, bueno, a lo mejor esta queda entre las primeras, pero nunca pensé que iba a quedar para mis mundos. Yo creía que Consuelo Atler era una posible ganadora, porque era una rubia bellísima, bellísima, bellísima. Y entonces, como Marena, que era bellísima, a veces estaba un poquito así, como no quedada, pero ella era como muy tímida, muy calladita, no era esa cosa explosiva de las mises. Y yo veía que Consuelo era, llamaba mucho la atención. De todos modos, bueno, esa fue una gran corona internacional como Miss International. Después, Osmel, es verdad que el esposo de Marena lo secuestraron. Bueno, a veces voy a contarles, cuando Marena, cuando yo empecé a trabajar en Avenza, con lo de la Jeromoza y todo, el gerente de Avenza, el dueño, estaba casado con mi íntima amiga, que se llama Ana María, y teníamos una relación casi familiar. Tan es así que cuando yo iba a Nueva York con Ana María, me quedaba en el apartamento de ellos. A Avenza me había dado a mí un carnet, que solamente lo tenían cinco personas, que era como una tarjeta de crédito dorada, que se llamaba carnet dorado. Con ese carnet yo iba al aeropuerto, me montaba en el avión, me iba para donde yo quisiera, y si el avión estaba lleno, alguien tenía que bajarse para montarme a mí. Entonces, yo, años atrás, había mandado, porque Henry Bulton, que era el dueño de Avenza, me pidió un día, me dijo, yo necesito una persona, una persona de relaciones públicas, y me gustaría que fuera una muchacha joven, que hablara inglés perfecto para las relaciones públicas de la compañía. Y yo mandé a aquella niña que había desfilado el traje de Los Espejos, que se llamaba Nancy. Y entonces Nancy trabajó muchos años de directora de relaciones públicas de Avenza, con mucho éxito, y una gran profesional. Después se fue de Venezuela para Estados Unidos, se casó o algo así. El asunto es que no hizo más. Y después que Marena vino de Miss Universo, esto, como no hacían más nada aquí, yo le dije, oye, ¿por qué tú no pones ahora a esta niña que quedó en Miss Venezuela, que es una niña muy bien, de muy buen trato, una niña de buena familia, habla inglés perfecto, como relacionista público de la compañía. Y me dijo, ay, mándala. La mando. Y en la noche me llama y me dice, Osmel, imagínate tú que esta niña es hija de una amiga mía de la infancia de Valencia. Esto, claro, ya le di el cargo. Y ahí ella empezó a trabajar como directora de relaciones públicas de la compañía. Y después ahí conoció al hijo del señor Bulto, que trabajaba también como, creo que como piloto o algo así. Era piloto, piloteaba aviones. Y se enamoraron y se casaron. Felizmente casaba una boda lindísima, a la cual yo fui en Valencia. Y después a este muchacho, tiempo después, lo secuestró la guerrilla colombiana. Y estuvo, ¿cuánto tiempo? Unos cuantos años, ¿no? ¿Cómo cuántos años estaría este niño? Yo no me acuerdo, pero fue algo. Fueron unos cuantos añitos. El asunto es que después apareció. Lo recuperaron. Y antes de terminar, quiero decirle, miren, mijita, estos son, lo que yo cuento aquí, son anécdotas, cosas simpáticas, cosas que sucedieron. Aunque muchas ahora empiezan algunas a contar, ay, que eso no fue así, que esto no... Esto mío es Black & Decker. Y muchas de las cosas que yo cuento, o vienen de buena fuente, o la vieron estos ojitos que están aquí. Ahora esa historia que inventaron por ahí, que cuando Alicia Machado agarró el micrófono y le dio las gracias a los periodistas. Pero ¿a quién coño le interesa si era el día del periodista o no era el día del periodista? Y el asunto es que ella le dio las gracias a los periodistas. Si era su día o no era su día, eso es lo de menos. Bueno, porque también hay cosas que a mí se me escapan. Tampoco es que tengo que estar contando exactamente los puntos y cómo de lo que sucedieron. Todos los demás cuentos que estoy diciendo, nada es inventado. Nada, absolutamente nada. Lo que pasa es que hay algunas que sienten que ha pasado el tiempo y que, ay, ¿para qué vamos a decir esto? Ay, ¿para qué vamos a hablar de aquello? Pues si no tiene nada que ver. Aquí todo el mundo sabe que desde que empezó el concurso, yo, la que venía con defecto las operaba. Y acuérdense de una cosa, que yo estoy contando esto como anécdota por encimita. ¿Sabes lo que quiere decir esto, no? Por encimita. Bueno, pero yo las quiero muchísimo a todas. Y otra cosa que quiero decirles, como ahora no se pueden ver los videos, que al final eso no importa, porque aquí lo que la gente quiere es oír los chismes y lo que yo cuento. Pero si quieren ver algo bien bonito, métanse ahí en internet y busquen el opening de Miss Venezuela del 2011, del 12 y del 14, para que vean cómo salgo yo. Que a Joaquín le encantaba ponerme cantando y hasta bailando con Maite Delgado. Pero era muy bonito, yo lo iba a poner, pero que ya lo puedo poner. Métanse ustedes ahí en internet y busquenlo, porque es una parte muy bella. Ya no hay más nada. Y yo veo que una niña está yendo de mesa en mesa y como poniendo en la cartera como cosas que habían sobrado en las mesas. Y yo digo, niña, hey, ¿y tú qué estás haciendo? Ay, no, es que estoy, que a lo mejor esto es para desayunar mañana. Ah, ok. Y cuando me iba contando, yo me iba como desmayando. Ay, no puede ser. Yo no quería que nadie supiera nada. Ni la prensa, ni las mises, ni nadie. Yo cogí una en mi maletica para irme para el hospital de clínica de Caracas. Y le dije a todas las niñitas, voy para Nueva York. Y vengo entre unos días. Bueno, el año 97 fue un año muy especial. Yo no me acuerdo quién fue quien me llevó a la quinta, a Cristina Disman. Yo sé que trabajaba en algo de publicidad, algo que tenía que ver con publicidad, no me acuerdo ahora. Después me gustaba mucho una muchacha de Maracay, porque yo había estado en un evento en Maracay, y había un muchacho allá de apellido Cano, que tenía una agencia de modelos, y me trajo esta niña, alta, que me encantó. Y yo, desde que la inscribí, pensé, digo, esta es la ganadora. Y después me trajo a la quinta una muchacha, un muchacho que hacía sombrero, que se llamaba Octavio Vázquez, esta niña que era del Táchira. Empezó el concurso sin ningún tipo de inconveniente. Toda la preparación, todo lo que se hacía. Entonces, en una cosa que firmamos, que eran unas coletillas, ahora que fuimos a firmar un sitio, empezamos la firmación por la mañana, y después, a la tardecita, dieron un refrigerio. Pararon la firmación, y nos sentamos toda una mesita en un refrigerio. Terminamos el refrigerio, seguimos con la grabación, y yo veo que una niña está yendo de mesa en mesa, y como poniendo en la cartera, como cosas que habían sobrado en las mesas. Digo, niña, ey, ¿y tú qué estás haciendo? Ay, no, es que estoy, que a lo mejor esto es para desayunar mañana. Ah, ok, yo me quedé neutro. Y llamo a María y digo, María, y esta niña estaba recogiendo como los yogurts, y las manzanas, y todo lo que sobraba. Y dije, para desayunar, me dice, ¿pero tú no sabes la historia de esta niña? Digo, no, eh. Y cuando me iba contando, yo me iba como desmayando. Ay, no puede ser, no puede ser. Me dice, esta niña, vino de, la trajo alguien de, de, de allá del Táchira, es una muchacha que es, que parece que la mamá, cuando tenía cinco años, se fue y la regaló a la vecina. Yo no podía creer aquello. Y entonces, ¿y qué más? Bueno, entonces, alguien la trajo para acá, y ella a veces viene, ella es tan pobre que a veces viene caminando, desde donde vive este, este muchacho, el que, el que, el que no estaba viviendo ella. Ah, porque ella me dijo, cuando estaba recogiendo, es que a mí me da pena con, con Octavio, cogerle sus cosas, y yo entonces, con esto pues me, me, salgo de este, de esta situación, de poder tener comida allá, digo, pero esa niña es tan pobre así. Y entonces, me dijo, ella a veces no tiene dinero con que coger un carro, de donde viene para qué, viene caminando kilómetros. A mí me dio aquello tanta pena con aquella muchacha, que yo dije, no, esta niña hay que ayudarla. Y ya, en ese momento, Ángel Sánchez era el gran modisto de mi Venezuela. Tan es así, que fue el primer año, que fue animadora del programa Maite Delgado, vestida por Ángel. Y yo dije, no, yo esta niña, se la voy a mandar a Ángel. Porque yo pensaba que iba a ganar Daniela Cusán. Porque, por lo menos, tenga la satisfacción de que salga vestida por el mejor diseñador que hay aquí ahorita. Y se la mandé a Ángel Cusán. Oye, quiero que me viste a esta niña, porque esta niña tiene, ha venido con muchos problemas. Y yo quiero que salga vestida por ti, porque es una niña que vale la pena ayudar. Después me contaron de que esta muchacha, pues la mamá la había abandonado. Y, porque después yo hablé con la supuesta señora que la crió. Y me dijo, mira, esta niña se me sentaba ahí en la entrada de mi casa, sentadita, como un perrito. Yo la traía y le daba la comida y la tuve aquí. Y entonces, cuando empezó un colegio, un colegio que era como de Monja, ella, esta es una historia peor que de la Cenicienta. Ella, estudiaba en este colegio y se pagaba ella misma el colegio, después que terminaba las clases, limpiando el aula. Imagínese usted, era el que limpiaba el aula y así fue que empezó y con mucha tenacidad estudió. Ella, esto lo tenía hundido. Y yo se la mandé a Perini y le dije, Perini, quiero que me la pongas a esta niña un mentón. Y entonces, Perini le puso un mentón, pero el mentón quedó muy puyú. Y le dije, Perini, ¿para qué le pusiste a esa niña un mentón puyú? Se ve puyú aquí, hundido aquí. Tiene que ser una cosa, una cosa alargada, que le cubra todo esto de aquí. Bueno, mándalo otra vez. Le volvieron a poner otro mentón. Y entonces, el mentón, ahora, quedó muy grande. Carreca, digo. Fui para allá, Dios mío, el mentón. Le pusiste primero una cosa puyú, y ahora le pusiste una cosa enorme. Tiene que ser algo poquito aquí y poquito acá. Me dice, pero bueno, es que estas prótesis vienen con tallas. Y esa es la talla que viene después de la otra. Digo, algo tiene que haber. Me dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo lo que voy a hacer es que voy a tallar yo mismo una. Y le pongo, entonces, lo que tiene que haber, lo que tiene que, lo que necesita aquí. Y así fue una tercera intervención. Esas son las intervenciones muy traumáticas, porque eso lo abrían por aquí un poquito y lo metían. Y la tercera fue la que funcionó. La niña quedó preciosa. Tan preciosa quedó, que esa noche, con ese vestido transparente con negro que le hizo Ángel Sánchez, la niña arrasó. Y ganó mis Venezuela. Después ella me contó toda su historia, de que, bueno, que ella, la ilusión de ella era solamente que le celebraran los 15 años. Esa era su gran ilusión, que más allá ella no iba, sino que le hicieran una fiesta de 15 años. Y la señora esta se la hizo. Después, parece que la mamá la vino a buscar. Después de años. Y se la llevó para Margarita. Y ella ya no se sintió cómoda. Y regresó de nuevo para San Cristóbal, con la que ella le llamaba mamá. Ella me llamaba mi papá. Papá Meli. Y era muy agradable, muy tierna, muy ingenua. Bueno, antes de irse para mi universo, preparadísima, yo se le llevaba a Margarita, como siempre. Para que le diera la cosa espiritual que le daba. Cuando la vio, le dijo, ay, 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 qué horror, cómo ha sufrido esta niña. Nada más que de verla. Ay, cómo ha sufrido esta niña. Y ella lloró un poquito. Pero bueno, le ayudamos todos. El concurso fue en Hawái. Bueno, ahí pasó algo importantísimo. Dos cosas importantes. Yo arranco para Hawái. Ya yo venía con un malestar, como aquí en el pecho. que cuando caminaba, hacía ejercicio, me molestaba aquí. Y cuando llegué a Hawái, que hacía mucho calor, me sentía incómodo y me daba como un poquito esa presión. Pero no le paré mucho. Empieza con todo el equipo, toda la gente del hotel, los camareros, las camareras. Todo el mundo fue para el teatro hacerle barra a mi Venezuela. Porque ella se lo había metido en un bolsillo a todos. Era la favorita de todo el mundo. Y entonces, cuando yo pregunto quiénes son de jurado, me dicen que está María Conchita de Guaygos. Otra vez va a pasar lo mismo que Mirka Chulina. Que María Conchita estuvo de jurado. Ella no hizo nada, sino simplemente cuando salió Mirka, mi Venezuela, había que pulsar el aparatico ese que ponían nueve puntos, ocho puntos o siete cincuenta. Decían, votar, votaba. En el momento que salió Mirka, ni ella, ni María Conchita, ni el de al lado, que era un famoso pintor mexicano, simplemente no pulsaron nada. No votaron. Y yo creo que por eso fue que Mirka ese año nos quedó mucho más arriba o ganadora. Porque si hubieran votado algo por ella, que era muy buena candidata, a lo mejor hubiera ganado. Digo, aquí va a pasar lo mismo. Esta niña, que es una buena candidata, que todo el mundo dice que es una de las mejores, que se veía preciosa. Digo, esto lo voy yo a arreglar de una vez. Y entonces me hizo un hombre, solo eso que anda en el hotel, me dice, ay, tú sabes quién es el hotel de al lado. Está María Conchita cogiendo sobre la piscina. Digo, para allá voy. Y fui para allá. Yo no sé si les conté antes, que María Conchita yo la conocí de chiquita. Su mamá fue profesora mía en Cuba, de educación física. Eran amiguísimos míos. Se pelearon a muerte conmigo. Porque sintieron que yo los había traicionado, que yo había ayudado más a la otra que ganó mi Venezuela, que es mi pueblo, entonces el colombiano, que a ella. Y en realidad eso fue un error que yo cometí. Grave. Cometí errores graves y no graves. Y fui para allá porque al final yo le tenía a ella mucho cariño, a su mamá, a todo, a su papá. Y entonces fui, le digo, quiero hablar contigo, María Conchita. Ajá, y entonces le dije, mira, tú sabes que yo, bueno, una escena digna de una telenovela. Yo me siento arrepentido porque yo lloré en ese momento. O sea, era una arragrimita. Ella lloró también. Nos abrazamos, nos besamos. Perdóname, por favor, no sé qué, que yo no puedo seguir con este... beso encima porque ustedes eran muy amigos míos y yo les tenía mucho aprecio. Entonces, bueno, eso es una escena divina. Y después que terminó todo, me dijo, ah, no. Pero esto tenemos que repetirlo esta noche. Porque yo estoy haciendo un programa en la televisión en Los Ángeles y esto me parece fabuloso. Y he tenido que volver en la noche para el lobby del hotel, que ya estaban las cámaras listas, y volver a hacer escenas. Y era claro, la escena no salió tan emotiva como la de la tarde, cuando no hubo lagrimita. Y yo hice que lloraba, pero no lloré. Y volví a hacer escena y ahora pasó. Y yo dije, tranquilo, digo, ay, por favor, no me le vayas a echar tierra a la pobre venezolana, que es muy buena. Y le conté a una niña que viene de un estatus social muy bajo. Y pasó esto y esto. No, ya me han dicho que fue la candidata. Y votó bien. Ahí votó bien y la ayudó. Y por lo menos no hubo ese problema. Pero yo hace anoche del concurso, cuando arrancó el concurso, yo estaba sentado casi delante, cuando se abrió el escenario y salieron los armistes, yo miré para ella, para mi Venezuela, para Veruca, y tenía una fuerza y una proyección tan fuerte. Yo no me conocía, ella la preparó también mi amiga Grey Fontecha, que yo traía de Puerto Rico, a trabajar con las mises. Yo sabía que necesitaba, los muchachos que necesitaban ayuda, Grey venía. Claro, había que pagarle. Yo había que pagarle. Yo había que pagarle dinero por tenerla diez días, más hotel y la transportación. Era muy amiga mía. Yo la conocí cuando yo empecé a hacer nuestra belleza latina el otro, que fuimos a una actividad en el hotel donde estaban las candidatas, y un compañero mío me dijo, vamos al salón principal, que están presentando un fashion show con una cosa muy especial en el salón. Y cuando yo entré, que vi aquello que era todo de Puerto Rico, veo que esta señora, que es la que está hablando, está guiando, y digo, ay, pues esta mujer sí sabe de esta actividad. Digo, pues esta mujer, yo creo que yo la conozco. Y entonces después me la presentó y digo, oye, mi chica, ven acá. A mí hace años me nombraron jurado de un concurso que se llama Maja Internacional, que se realizó en Puerto Rico. Y yo llegué, y como parte de las actividades me dijeron un día, vamos a la inauguración de una academia de modelaje. Y fuimos a esa inauguración que era en un penthouse de un edificio. Y me llamó mucho la atención porque había una banda de música. Y la dueña de esa actividad, muy buena moza, creo que eras tú. Me dijo, claro que era yo. Esa es la agencia, ta, 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 ta. Entonces nos hicimos muy amigos. Después yo mandé a Milka Chulina a Puerto Rico. Esa vez no vino ella para acá, sino fue Milka para allá. Y después mandé a Nini Beleat, para mi mundo. Y fue muy interesante porque la niña era una muchacha que no tenía mucha protección, mucha proyección. Se veía muy linda, pero no transmitía nada. Y ella me cuenta, Grey me cuenta, que el día que llegó a Puerto Rico le dijo, niña vístete bien que vamos a un fashion show en el palacio de convenciones, no sé qué cosa, en Puerto Rico. La niña se vistió, llegó con ella del brazo, Grey la subió. En vez de ponerla en el público, dijo, vamos a saludar arriba. Y la subió al escenario y le dijo, ahora vas a animar este evento. Y la subió al escenario. Y ella se quedó, le pusieron un papel y ella tuvo que animar ese show. Y ahí empezó ella, era buenísima, preparando. Entonces, ¿por qué decía yo esto? Ah, bueno, sí. Porque cuando abrieron el telón, esa mujer, yo la vi a ella con el grupo y tenía, digo, no, esta es la que va a ganar, porque las demás salían en un opening, y esta me acuerdo que bajo las escaleras, pero sintiéndose nada nerviosa, nada fabulosa. Y entonces, a mí me empezó a doler un poquito el pecho, que solamente me dolía cuando caminaba. Pero estaba sentado y digo, uy, me está doliendo. ¿Será que estoy tan nervioso? Y entonces yo respiraba y se me pasaba un poquito, pero no se me pasaba. Entonces tuve que levantarme del sitio donde estaba, que tenía una ubicación perfecta, y me fui para el final del teatro. Y allí parado, se me fue pasando. Se me fue pasando, salía un poquito, entraba porque yo me ponía muy nervioso, o sea, era un gran defecto mío, ponerme nervioso cada vez que empezaban estos eventos. Y, al final, cuando quedaron ella y la tenitaria, a mí la tenitaria no me parecía tan bonita. La más bella era Veruca. Bueno, la tenitaria era más preparada, era abogada, de una trayectoria intelectual fuerte, y Veruca era una muchacha ingenua, aunque preciosísima, pero preciosísima, una muñeca. Después yo fui con ella, quien nos entrevistó. En Miami empezaron a llamar, bueno, quedó primera finalista. Excelente posición. Después me llamaron de Miami para para el programa de Jaime Bailey, que tenía en una televisora muy importante con ella. Fui con ella, porque él se enteró de toda esta historia, de la muchacha venezolana, bueno. Total, que después a Veruca le fue muy bien, porque pasó la televisión, se la llevaron para España, y España tuvo un éxito tremendo, porque todo el mundo quedaba maravillado con ella de lo bella que era. Y entonces yo fui para mis mundos, que fue una isla que se llama Isla Seychelles, que fue donde firmaron La Laguna Azul, la película. Una isla muy fastidiosa de día, pero tenía unas playas muy lindas, y después yo duró para la playa. Y con Cristina Digma, y en realidad no pasó nada. Fue creo que uno de los primeros años que que venezolanos clasificaban en mi mundo. Entonces en esa trayectoria del año, yo mandé a Daniela Cosán, porque el programa que yo hacía en una edición Nuestra Belleza Latina, el anterior, pasó de ser un concurso nacional a un concurso internacional. Y entonces mandé a Daniela como representante de Venezuela, y fue la ganadora. Hasta ese año duró ese concurso. Y Daniela fue la última ganadora. Ganó Nuestra Belleza Latina Internacional, y después fue a Miss Internacional, y ya me llamaban por teléfono para decirme que era una de las mejores. Y ganó, quedó primera finalista. Casi ganó. Y después se dedicó a la televisión y a todo lo que ustedes saben, que es muy querida por el público. Entonces fue un año que al final terminé yo operándome del corazón. Porque cuando fui al médico a preguntarle qué era esto que yo tenía, me dijeron que yo tenía una cosa cardíaca, cuatro arterias completamente obstruidas. Y digo, esas cuatro son las cuatro mis universos que tuve. En esos cuatro concursos, en cada uno se me llamaba una arteria. Y terminaron operándome. Ese año mis venezuelas tuvieron también un grupo de muchachas que después se dedicaron a la vida de la televisión, y grandes modelos, etc. Estaba, por ejemplo, Claudia La Gata, que después fue conocida. Annalena Bono, que después trabajó en televisión. Patricia Fuermayor, que venía de Maracaibo, que también se dedicó a la televisión. Y Ana Karina Casanova, que también se dedicó a la televisión. Entonces fue, bueno, ya también Cristina Digman y Daniela Cozán, pues, integraron también las filas de muchachas que pasaban a la televisión. Bueno, mis venezuelas en esos momentos era como el gran casting para la televisión. Las que quedaban, se quedaban en Venevisión. Y las que no quedaban, se iban para otros canales que habían incluyendo hasta los del interior. Bueno, el año 98 fue un año, para mí un poquito difícil. Pero el concurso comenzó, ese año un muchacho que vivía en Maracay, que era modelo, que después abrió una agencia de modelos, que se llamaba Hitler. Fue el que me trajo a Carolina Indriago. Este pobre muchacho después murió electrocutado, imagínese usted. Entonces, trajo esta morena, que me parecía muy interesante. También vino la hija de un músico que se llama Pablo Schneider, que era muy conocido en ese momento, que no me acuerdo quién fue que me la llevó. Y también estaba una morena, porque yo había ido a un desfile de Ángel Sánchez en la Esmeralda. Y Ángel ese año, o sea que él inventaba cosas extraordinarias, entonces ese año él quiso que todas las modelos que desfilaban para él fueran morenas. Y desfilaba esta morena, que desfilaba muy lindo, porque después me enteré que era bailarina de danza moderna. Y entonces, la trajeron para mí, Venezuela, y yo sabía que esa era la candidata de Ángel. Tan es así, que bueno, ahora les contaré después qué pasó. Pero el asunto es que estando las muchachas ya tomando clases de pasarela y con toda la preparación, yo me tuve que operar del corazón. Pero yo no quería que nadie supiera nada, ni la prensa, ni las mises, ni nadie. Yo cogí una en mi maletica para irme para el hospital de Quineca de Caracas, y le dije a toda niñita voy para Nueva York, y vengo entre unos días. Yo iba aterrado del susto, porque a Ignacio Fon, que era mi jefe, cuando yo trabajaba en Opa Publicidad, también se enfermó de corazón, se lo llevaron para el hospital operarlo, y falleció de la operación. ¿Será que a mí iba a pasar lo mismo que Ignacio? Que es como una cosa así. Yo iba aterrado, que tuvo que a Alexis Bello ponerme una psicóloga ya para que me tranquilizara. Pero nada, todo salió perfecto. Y entonces, a los días siguientes, que yo tenía que estar con Valesciente, en casa de una familia que era como mi familia, yo estaba allí en los jardines de la casa, porque tenía que caminar, y entonces Dubal Arisa, que era el que estaba haciendo los vestidos del opening, que yo había movimentado una cosa para un musical que había hecho Joaquín Divino, que era una falda que se abría y por dentro tenía como si fuera un teclado de piano, todo hecho en canutillo. Y entonces me llevaban a la casa esta, donde yo estaba viviendo, las pruebas, y ahí con Valesciente yo tenía que estar probando los trajes de baño, los vestidos del opening, chequeando todo, este año no metí la mano mucho, en lo que eran las candidatas, porque ellas estaban, yo lo único que yo le dije a la morena esta, que me parecía muy interesante, porque a mí me gustaba, yo le vi a la niña, ahora porque ella vino a quejarse, de que el vestido de ella, unos días antes, Ángel Sánchez se lo había cambiado, y le había puesto una cosa muy sencilla, y le dije, ¿cómo es sencilla?, así un fondo y ya está, yo dije, ¿qué estará pasando aquí?, entonces me enteré, que era que Ángel Sánchez quería que ganara la otra morena, que era la modelo suya del desfile, que se va a Daira, 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 entonces, yo le dije a la niña, espérate, que te hagas un moño, y que te ponga una redescilla llena de perlas, para que tenga un atentado, tú vienes caminando, y cuando vayas a la punta, como un detalle que a una morena le hace glamorosa, es que caminara, y cuando llegaba a la punta se parara, y miraba hacia abajo, y después miraba hacia arriba, y ella quedaba, mataba cuando hacía eso, la puse a practicarla sola como 20 veces, hasta que lo agarró perfecto, entonces, la noche de la elección, que fue en el poliedro, quedó, por supuesto, cuando salió Carolina Indriago, con aquel vestido, que era un fondito blanco, pero que le hacía el cuerpo bonito, además tenía una escatura divina, con su redescilla de perlas, y hacía aquello, el gesto aquel, olvídate de Daira Lambi, se le brincó por encima, Verónica Schneider, que se veía muy fina, era la auténtica niña fina, que ya la gente estaba acostumbrada a ver dentro del concurso, lleven hecho un moño bonito, el vestido, creo que se lo había hecho en la Ferrari, con unas tirantes de perro, una cosa muy fina, se veía lindísima, y quedó para mi mundo, y después quedó para México y Nacho, una muchacha, que es como lo que se llamaba, fíjate que, que pasó sin pena ni gloria, que ni se me acuerdo como se llama, como quiera, como, así, Bárbara, Bárbara Pérez, ¿no? Bárbara Pérez, que era bonita, pero, bueno, esta noche, Carolina quedó para mis, mis universos, fue divinamente bien preparada, de cuerpo, de todo, bueno, yo me acuerdo que el profesor de oratoria le montó todas unas preguntas, que tenían que ver con el, a pesar de que mi universo iba a ser en Trinidad, unas preguntas, unas respuestas magníficas, por si le preguntaban algo sobre, sobre su color, o sobre que, que si era una mi Venezuela morena, ese tipo de cosas, el asunto es que cuando llegamos a Trinidad, eh, bueno, el concurso, ese año no fue tan bonito, porque fue un sitio que era un, un galpón enorme, donde dice que metían los barcos para arreglarlos, no sé cómo la historia, lo acomodaron, y ahí hicieron todo el, todo el evento, y, y en el hotel donde estábamos, que era el mejor hotel de Trinidad, ese día del concurso, se fue el agua, tuvimos que bañarnos en la piscina, eh, y entonces, eh, empezó el concurso, eh, yo le había hecho un traje típico muy bonito, porque yo había comprado, no me acuerdo dónde, si en Miami, en una parte, unos manteles portugueses, esos que bordan sobre la misma tela, que son, eran portugueses o árabes, no me acuerdo, esos manteles blancos, y yo le dije a, 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 no me acuerdo quién, que le hiciera una cosa tipo, como de esclava, como una negra esclava, pero muy, que se fuera, que se viera sofisticado, porque yo la, a ella la puse excesivamente sofisticada, y, el traje quedó precioso, creo que ganó hasta un premio, porque se veía bello, todo blanco, con el, con el mantón todo, con los bordados, y ese traje, el traje después, me llamaron de Miami, y la productora de Emilio Estefan, de Gloria Estefan, para pedirnos lo prestado, porque Gloria iba a grabar el disco ese santo, 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 y lo, y usó ese traje, y yo se lo mandé, lo usó, y después me lo volvieron, porque fue, el traje quedó precioso, y Ángel había hecho un vestido también muy lindo para, para la elección, y la noche de, ya cuando quedaron las seis, las cinco finalistas, que ella estaba, por supuesto, la pregunta, se la pusieron en bandejita de plata, esa pregunta, ya la teníamos preparadísima, con un speech, que hubiera quedado increíble, pero ella lo cambió, que sí, entonces era ella, que, que lo que la gente quería ver era ella, que ella, la belleza estaba por dentro, una historia, que se le ocurrió a ella en ese momento, y ahí, yo dije, hasta aquí llegaste, mi amor, y hasta ahí llegó, lástima, porque era muy buena, pero bueno, por lo menos quedó en las cinco, y total, ganó una morena, que era más fea que ella, a mí no me gustaba, para la deuda lo había visto en el día, en el, en el hotel de cerca, y de ahí, no, esta morena no queda de nada, y era fue la que ganó después, Boscuana, o lo que así era, de un país de esos extraños, todas las finalistas que quedaron en ese concurso eran morenas, pero la mejor era venezuela, bueno, me vine para acá, por cierto que el carro que yo iba del aeropuerto para el hotel chocó, y como yo estaba recién, pero ahora el corazón se sentí, el corazón se iba a salir, y entonces llegó la policía, y todo ese rollo, esto, hicieron toda la pesquisa, las cosas del choque, y al final llegué al hotel ya en la noche, y ya después empezamos a preparar a la ninja Snyder para mis mundos, que fue en la isla Seychelles, que en el Seychelles fue como dos o tres años, y yo decía, Dios mío, ¿hasta cuándo irá a este concurso a estar aquí?, porque era la más aburrida del mundo, solamente ir a la playa, los restos, yo, nos llevaron a comer una rechón restaurant, y todo el mundo preparado por esto, cuando llegamos al restaurant, el piso era de tierra, y yo decía, ay, que termine este concurso rápido, porque ya la playa todos los días, era como lo mismo, y entonces el concurso lo hicieron así como al aire libre, una cosa extrañísima, con un calor espantoso, total que Verónica no clasificó, pero después le fue muy bien, porque se preparó como actriz, empezó a hacer novelas, a hacer películas, y se casó con el único modelo venezolano, el único modelo bueno que ha tenido Venezuela en el exterior, es este niño Enrique Palacio, que hizo salir en las cajas de los interiores de Giorgio Armani, desfilaba al vilán, es decir, el top, era de los cinco mejores modelos del mundo, era Enrique Palacio, se casó con ella, un matrimonio feliz, todavía sigue encasado, ella sigue haciendo películas, vive en Estados Unidos, ya no es modelo, sino empresario, y le ha ido muy bien en su vida, y me alegro muchísimo porque es una niña encantadora. Después no sé qué fue lo que pasó, algo pasó, el asunto que la niña pierde es esta, no fue a mi gente de Nacho, y yo no me acuerdo por qué fue, yo no sé si fue que se engordó, o que no quiso, porque yo he llamado a varias personas, que a ver si se acuerdan de esa época, nadie se acuerda de eso, pero la gente no fue a pasar por este concurso así, sin pena ni gloria, por lo menos algo debe haber pasado, un escándalo o algo, pero no me acuerdo de nada. Yo lo que sé es que, esta niñita Lambis, yo la mandé a un concurso del reinado del café, creo que fue, y ganó. Claro, ella tenía un estilo muy bonito, porque había sido bailarina, pero el asunto es que la Pérez no fue, la Pérez se quedó aquí, y al año siguiente, la muchacha que coronamos después, el año siguiente, como me ente Nacho, fue la que fue al concurso en Japón. Entonces, eso fue un año que pasó así, yo tengo aquí unas anotaciones, pero eso fue en realidad, todas las cosas importantes que sucedieron. Después Carolina Ingrid aguantó a trabajar en Benevisión. Verónica hizo novelas, incluso creo que estuvo ahorita haciendo una serie para Netflix que se llama Betty la Fea, y le ha ido maravillosamente bien, y de la otra línea no se ha ido más nada. O se casó, o se fue, o se ha venido. Bueno, ustedes saben que yo no creo mucho en las cosas de bruja y eso, pero de que vuelan, muelas. Porque ese año, esta niña Verónica Snyder, que tenía un pelero, uno decía, los peluqueros decían con el pelo suelto, yo decía con el pelo recogido, después apareció alguien con un péndulo, y el péndulo arrojó de que la veían ella con una corona, pero con el pelo recogido. Y yo no mandé a la persona que hizo el péndulo a lo que lo dijera a propósito, no, 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 eso está lio de verdad con el pelo. Pero bueno, ya, se le puso el pelo recogido y se montó la corona de mi mundo. Así que, no sé si es casualidad. Y yo hay que boté el paquete en el cementerio. Y entonces el periodista se asomó y del paquete que salió un gallo con unas tiras amarradas en la pata, con el nombre de la Miss Puerto Rico. Qué **** voy a saber yo que esta isla tan chiquita está dividida en dos partes. Empezaron a comentar que iba a ganar una que era sobrina mía, que era familia mía, porque se llamaba Sousa, que era Marjorie de Sousa. Esa es la que va a ganar, porque esa sobrina de los mercados, la gente aquí inventaba todo lo que le daba la gana, y todavía la sigue inventando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!